Ya viene el Dr. Shabak, que viene con calidad garantizada. Viene con calidad garantizada. ¿De el mercado? Que es la del mercado de abasto. Que trae obviamente frutas, verduras, etcétera, etcétera, etcétera. Es una montaña de salud. Lo voy a recibir al Dr. Shabak. Está Darío también. ¿Cómo te va, Darío? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Doctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué dices? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. ¿Cómo andas? ¿Mir quién vino? Mire quién vino. Lo recibimos con calidad garantizada en el mercado de abasto. Le agradezco mucho, porque esto realmente me pone muy bien. El colorido, el verde que tenemos hoy en el mercado de abasto es realmente impresionante. Mire estas hojas. ¿Por qué esas hojas son tan verdes? ¿Por qué están llenas de...? De clorofila. Clorofila. Claro, clorofila. No le vaya a dar una clase ahora de botánico. No, no, es uno de los productos de la insolación que tenían, entonces se produce la fotosíntesis. ¿Para qué vengo yo acá? Claro. ¿Me lo explico? Tiene que decirlo todo ahí. Bueno, pero además, obviamente, lo de la calidad garantizada, que tiene que ver con el mercado de abasto que recibe productos de todo el país y de los productores del cinturón verde. Y tiene una importante función social, y eso no es un dato menor, que es la de abastecer a toda la población de Córdoba de las frutas y verduras. Que estén inocuas, que tengan aptitud para el consumo y sean aptas para el consumo. Como el mercado toma todos los recaudos sanitarios y bromatológicos para mantener la calidad garantizada, como le gusta decir a usted, en sus productos. Y contar con el respaldo de la municipalidad y el SENASA. Y el SENASA, claro. No es un tema menor. Y tiene para conservar todos estos productos que usted tiene, las mejores cámaras de frío de Sudamérica. De Sudamérica. Lo cual lo posiciona, obviamente, como un mercado modelo, lo transforma en un mercado modelo en todo lo que es América. Y esto no es un dato menor a partir de eso. Hoy se nombraba usted el Día Mundial de la Hipertensión. ¿De la Hipertensión? ¿Cuántos hipertensos hay? ¿Qué porcentaje? 30%. 30%. ¿Pero cuánto sabe? La mitad lo sabe, la otra mitad no. Y de la mitad que lo sabe, solo la mitad está bien tratada. Por lo tanto, queda solamente que aproximadamente un 7% está controlada de su hipertensión arterial. Una cosa de locos. Tremendo. Entonces, por eso decimos que la importancia del control de la presión arterial. Y una de las maneras de controlar la presión arterial es a través de la alimentación. Claro. ¿Y quiénes se posicionan a la cabeza? Frutas y verduras. Frutas y verduras. ¿Por qué? Porque hay una dieta que se llama DASH. ¿Qué quiere decir? DASH. Sí, DASH. Quiere decir Dietary Approach Stop Hypertension. Muy bien. ¿Ok? Qué bien su inglés, doctor. No, qué barro. Qué bien su inglés, doctor. Ni Donald Trump ha hablado así la persona. Sí, sí. Bueno, que es el tipo de dieta con bajo consumo, obviamente, de sal, pero a partir de un alto consumo de lo que son frutas y verduras. Por lo tanto, hay que consumir mayor variedad y mayor cantidad. Y en esta época del águil, en la cual este frescor que está circulando en las calles de Córdoba, nos dice, ¿será posible tomarme una sopita antes? ¡Oh! ¿Qué opinario usted? Espectacular. Una sopita. ¿Ah? Una sopita. Una sopita que, además, pierde las nutrientes, los vegetales. No, se concentra todo. Se concentra todo. Porque queda en el agua, en el caldo de cocción. En el caldo de cocción quedan todos los nutrientes, junto porque se pueden hacer las sopas y, además, usted le puede agregar queso. Queso. La he escuchado a Carlos recién con el tema de la cebolla. De la cebolla, sí. Bajo la cebolla. Bajo la cebolla. ¿Vio cómo es? Frutas y verduras tienen la estacionalidad que hace que aumente el precio, que baje el precio y que tiene que ver, obviamente, con la oferta. Ahora hay que acopiar un poquitito de cebolla, si está baratita. Exactamente. ¿Cómo se puede conservar, Darío, la cebolla? La cebolla la podemos dorar, o sea, no cruda, sino que en una previa cocción, en el freezer. En el freezer. Fantástico. ¿Y en el cabiche? También. También en el cabiche. También. Otra forma. ¿Qué vas a cocinar, Darío? Una rica sopa de sopa. Ah, pero qué casualidad. Una rica sopa de Darío, pero completita, ¿eh? No me digas. Entonces te doy de todo. De todo. Lo que consigas ahí... ¿Vamos a poner este? Mirá, no sé si le ponemos mandarina también en la sopa. Sí, mirá. ¡Qué rico! Un puerrito, si hay, un poquito de apio. Patata, pimiento. ¿Qué más querés? En la sopa de verduras, el apio hace la diferencia. Un poquito de apio. Ahí está. Esto es lo que yo le explicaba, doctor, en mi clase de botánica. ¿Por qué está blanco acá abajo? Cuénteme. ¿Por qué está blanco? Porque acá no está expuesto al sol, entonces no se produce la fotosíntesis. ¡Uy, bien! Entonces acá sí. ¿Le das cuenta? Señores. Era la de para completar. No quería quedar en la clase. La escuela técnica en Canal 12. Ahora tenemos un... Bueno. Una zanahoria. Zanahoria. ¿Qué más quieren? Un choclo. Ah, yo pusí choclo. ¿Qué más quieren? Papa. Apio. Un poquito de acelga. Uh, se me cago. Papa. O el naca, la que tenga más a mano. Si yo me olvido de algo, después puedo manotear algo de ahí. Sí. Es acelga, mirá. Acelga. ¿Qué otra cosa le puedo... El brócoli no va, ¿no? Brócoli también lo puedo poner. Sí, ponéle, ponéle todo. Ponéle todo. ¿Sabés cómo? Un poquito de verdura puede ir de todo, ¿eh? Bueno, estoy correcto. Mirá lo que hay que sacar a la batuja. Qué lindo. Ahí lo vi. Mirá lo que se hace. Acá está. Mirá los arbolitos. No, no puedo. Póngalo acá porque no puedo. Y eso que le está faltando clorofil a la camisa, lagarto. Sí. Ajá. Mirá. Con esto. Qué lindo. Con eso hacemos un super sopón, ¿no? Una sopa para hoy que hace frío espectacular. Qué lindo que está. Doctor, le podemos poner queso, crema y... Carne. Carne y un poquitito de panceta. ¿Le puedo poner chiquitito? Eh, sí. 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 Bien. Sí, juega. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chiquitito así. Aguante la panceta. Y poquitito. Es rico. Muy bien. ¿Le guardamos una sopita? ¿Se puede frizar esta sopa? Sí, tranquilamente. Se puede frizar porque al estar los vegetales cocidos, las frizamos calentadas de microondas o en la cacerolita. Entonces, si no llega para el noticiero, le guardamos. Le llevamos a su casa. Yo le llevo cuando paso. Hágame el favor. Se la llevo frizada. Hágame el favor. Le agradezco mucho. Qué lindo que tú. Muy bien. Gracias, ¿no? No, gracias, amable. Ya vengo a Darío para arrancar con la sopa. Que linda la sopita. No, la sopa es extraordinaria. Qué rica es la sopa. ¿Cómo?